Hola que tal, como están mis amigos pitajayeros y hoy vamos a presentar a otro de nuestros híbridos, otra creación acá en Ancón, Lima para el mundo entero y tenemos acá un ejemplar muy bueno y estamos hablando de un híbrido, de la combinación de genes de entre dos variedades muy buenas y una de ellas es la American Beauty y la Purpussi, primero vamos a ver las características del esqueje, vamos a cortar nuestra primera fruta y vamos a testear y también lo vamos a bautizar con un nombre y esta vez vamos a poner un nombre Incaico así que va a haber sorpresas en este vídeo, sin más preámbulos empezamos miren por acá este enorme fruto, estoy seguro que sobrepasa los 600 gramos y ya está maduro, maduro miren ahí esas características y yo puedo notar que se asemeja bastante a un color de la American Beauty pero también a una Purpussi, recordemos que la Purpussi normalmente tiene problemas cuando está madura, se raja, sin embargo esta no presenta ninguna rajadura ninguna rajadura y seguramente va a presentar una cáscara gruesa y eso es lo que queremos siempre hemos ido buscando una variedad que tenga el mismo sabor del American Beauty, una pulpa crujiente, suave, deliciosa pero con cáscara gruesa para exportación vía marítima y vamos a tener sorpresas, es una variedad que ya este año está en producción es un híbrido que lo realizamos el año pasado y gracias al injerto que se realiza en el patrón Undatus pues se acelera la producción un híbrido ya se comprueba cuando se testea el fruto hemos visto que los esquejes realmente ya nos han salido diferentes y vamos a ver acá, miren este esqueje de acá miren ustedes mismos a qué se asemeja, fíjense en esta espina tiene una espina este esqueje y la American Beauty cuántas espinas tiene? uno miren por acá, hasta dos espinas tiene pero espinas delgadas miren la forma del esqueje que ya no tiene nada American Beauty tiene la espina, sí pero ya es un esqueje más grueso la Purpussit es un esqueje grueso con purina este ya no tiene purina pero ya no sufre insolación como la American Beauty es un cruce perfecto una combinación que hasta ahora está pero muy muy bueno y miren ese frutazo hemos tenido ya por ahí otro fruto seguramente vamos a tener más frutos más adelante y cabe mencionar que no lo hemos polinizado así que es una variedad auto fértil y eso también es un punto muy a favor en esta nueva variedad este nuevo híbrido desarrollado acá en Ancón, Lima para el mundo entero ahí está vamos entonces a cortar miren por acá nuevamente el esqueje es un esqueje que tiene una a dos espinas y no son tan agresivas a diferencia a diferencia de la Purpussit vamos a ver rápidamente cómo es la América y cómo es la Purpussit vamos a mostrar para los que aún no conocen miren por acá estamos en una planta de American Beauty sobre todo quiero que aprecien la forma del esqueje es un esqueje delgado miren por acá es un esqueje delgado y presenta una espina características para los que no conocen de la American Beauty y por acá tenemos a la fruta de la American Beauty miren ese color que se asemeja también a nuestro híbrido estamos acá con suerte y si es posible vamos a llevar esta fruta para comparar con el nuevo híbrido mejorado ahí está la American Beauty la fruta de la American Beauty y por este lado tenemos a la Purpussit miren por acá los esquejes y las espinas pronunciadas de esta variedad Purpussit lo que sí es interesante es una variedad súper productiva muy productiva que producen costas sierra y selva y ahí vemos las características de la fruta miren por acá ahí está una fruta bien madura vamos a cosechar también y mostrarles teniendo entonces ya presente las características de los padres vamos a realizar el corte de nuestra primera fruta de nuestro híbrido de nuestro híbrido que hasta ahora me está sorprendiendo y espero que también me sorprenda en el sabor a ver acá lo he polinizado con un American Beauty lo he polinizado con American Beauty para sacar una versión más similar a la American Beauty pero de repente o quizás ya no sea necesario miren esta enorme fruta una fruta muy bonita una fruta de buen tamaño y vamos a ver ahora entonces las características internas bueno llegó el momento entonces de medir los grados Briggs y también ver las características de la parte interna también ver el grosor de la cáscara porque eso es muy importante porque el objetivo es buscar una variedad para exportar vía marítima lo cual es muy pero muy rentable miren por acá ya tenemos las tres frutas tenemos a la variedad Purpussy a la madre y tenemos al padre que es la American Beauty primeramente quiero que vean las características de cerca miren por acá acá está la Purpussy que presenta una cáscara gruesa esas son las características es una fruta también pequeña que por lo general llega de 300 a 400 gramos nada más recordemos que para exportación son de 300 gramos en adelante y por acá tenemos la American Beauty ¿no? es una pitahaya con bracteas un poquito largas bracteas verdes y un color oscuro un color también un poco rojo intenso vemos acá entonces las características de la American Beauty vamos a partirlo y vamos a ver las características internas y acá tenemos ya el resultado del nuevo híbrido de la nueva variedad creada acá en nuestro campo experimental miren las características como ha salido el tamaño es superior a estas dos variedades en la combinación de genes ¿qué buscamos? buscamos una fruta de cáscara gruesa buscamos una fruta con el mismo sabor incluso mejor que American Beauty así que hoy veremos si hemos logrado con esos objetivos entonces ahí tenemos a nuestro nuevo híbrido que hoy día lo vamos a bautizar como un nombre muy interesante vamos a medir los grados Briggs entonces de este híbrido pero antes de ello vamos a partir ya sabemos que la American Beauty por lo general llega entre 16 a 17 grados Briggs y es bueno tiene un sabor crujiente un sabor agradable sin embargo la deficiencia de esta variedad es de que presenta una cáscara muy delgada y tiene muy poca duración post cosecha así que si se exporta pues exporta vía aérea y exportar vía aérea es muy costoso y ya no sería tan rentable por otro lado también tiene problemas es bien susceptible a los nematodos y a la fuerte radiación solar por otro lado es una variedad también muy buena y excelente y la variedad purpusi es una variedad que no es autofértil es una variedad con fruta pequeña y es una variedad también que tiene las espinas bien pronunciadas pero eso no sería tanto el problema las principales ventajas de esta resistente a nematodos resistente a la fuerte radiación no se pone amarilla y una característica muy importante de esta es de que es una variedad tempranera y tardía que quiere decir que empieza a producir juntos con la american beauty y es la última también en producir es una variedad súper productiva lo único que le faltaba es mejorar el sabor que no se raje y también que sea autofértil esta ya está comprobada es una variedad autofértil con otros frutos más hay más frutos que se están madurando no se ha polinizado el steam y las enteras van prácticamente al mismo nivel así que hasta ahí todas las características van muy bien vamos entonces a partir para los que no conocen miren por acá primero la cáscara de la american beauty van a ver la parte interna como es la pulpa y como es la cáscara también vemos ahí miren por acá esta american beauty pulpa juxia miren la cáscara es una cáscara delgada ya es una cáscara delgada y en el sabor en el sabor hay un video completo en nuestro canal pueden verlo y ya hace dos años que está testeada vamos a probarlo crujiente tiene sabor es agradable es rica tiene acidez su sabor no hay que discutirlo es bueno pasamos ahora vamos a ver entonces ahora las características de la pulpa juxia miren por acá la parte interna es un color intenso un color fuerte más intenso acá vemos cáscara más gruesita ¿verdad? más gruesita ahí está entonces mientras más rojo la pulpa tiene más propiedades sobre todo medicinales ayuda a combatir la anemia más hierro tiene más antioxidantes y una propiedad que se me está yendo así que esas son las ventajas también de tener una pulpa roja intensa vamos a probarlo es dulce no tiene acidez es crujiente es bueno es bueno y ahora llegó el momento de ver las características y bautizar ya a este nuevo híbrido bueno pero antes de eso vamos a ver cuánto pesa nos habíamos olvidado de esto miren por acá llega a pesar 635 gramos un peso muy bueno y lo que me está sorprendiendo es de que tiene el color del american beauty brachias pegadas ya no tiene las brachias largas cerizadas como la purpusi no se raja y ya está madura ahora vamos a ver y bautizar ya a esta variedad miren por acá partimos entonces y bautizamos con el nombre representando al perú con el nombre de inca beauty el nuevo híbrido inca beauty por sus padres también miren ese color un color un color rojo intenso un color fuerte miren vamos a comparar acá esta es la purpusi perdón es más intenso este es un poco menos y acá está la american beauty ahí está miren la cáscara de la american beauty y miren lo que me está sorprendiendo cáscara gruesa cáscara gruesa e incluso un poco más gruesa que la costarricensis y este es un indicador muy bueno para pos cosecha para buena duración pos cosecha y eso es lo que se busca o se buscaba una variedad que tenga el mismo sabor vamos a ver cómo es el sabor aún nos falta y que tenga buena duración pos cosecha y que sea más pues más productiva y sobre todo más resistente a la radiación y a los nematodos esta variedad está comprobada no se afecta por la fuerte radiación también resistente ya a nematodos y ahora vamos a testear acá con el refractómetro digital el refractómetro son datos exactos datos estadísticos exactos que nos bota el refractómetro sacamos entonces el juguito miren por acá es un color fuerte un color intenso y ahí sacamos entonces vamos a colocar bien por si acaso sin cortes comerciales y vamos a ver cuántos grados Briggs tiene Inca Beauty nuevo híbrido acá en Ancon 16.2 grados Briggs es un dulzor bueno es un dulzor excelente este en sí la American Beauty tiene 17 la Purpussy tiene en promedio también 17 16 este tiene 16.2 grado de maduración como pueden ver es en 3 ya 4 prácticamente y seguramente si lo dejamos hasta grado 6 o 7 fácil puede llegar hasta los 19 grados Briggs bueno los grados Briggs están muy bien ahora toca probar cómo es la textura cómo es el sabor suficiente que sea como American Beauty miren esa cáscara gruesa cáscara gruesa mmm wow algo sorprendente tiene una textura pero muy muy suave como la American Beauty incluso más es muy suavecita muy crujiente nada de espeso es riquísima tiene un sabor único en una combinación de American Beauty por Pussy las dos son crujientes pero esta ha salido muy suavecita mmm con un sabor único con un sabor bueno con un sabor muy similar a su padre la American Beauty con el híbrido anterior habíamos hecho entre American Beauty y Connie Meyer y lo que podemos notar hoy nuevamente es de que la American Beauty conserva su sabor conserva ese sabor crujiente ese sabor único que tiene y que es por eso también que se ha sembrado bastante en el Perú y se sigue sembrando y acá tenemos un nuevo híbrido con esas características con un sabor crujiente una textura muy suavecita que rápidamente se deshace en la boca y un dulzor excelente 16.2 grados Briggs ideal ni más ni menos un toque de acidez eso es muy bueno y sobre todo una cáscara gruesa cáscara gruesa para buena duración pos cosecha y es una variedad auto fértil bautizada ya con el nombre de Inca Beauty nueva variedad creada acá en Perú para el mundo entero y para ir culminando ya miren por acá el color la cáscara delgada de American Beauty la Purpussi un poco más gruesa y Inca Beauty salió incluso con cáscara más gruesa con un mejor tamaño y un sabor excelente ahí están las características testeadas las características ya comprobadas y pues demostrando cómo se realiza un nuevo híbrido cómo se realiza una nueva variedad y cómo realmente se hace un mejoramiento genético en Pitajaya yo soy el ingeniero Elvis Carrera y nuevamente gracias por su apoyo gracias por estar al pendiente de los videos por los comentarios que leo día a día para mí es un gusto realmente poderles compartir un trabajo que me apasiona y de hecho la fruta del dragón tiene bastante futuro no sólo en el Perú sino también en el mundo entero y seguramente ya van a estar disponibles estas nuevas variedades estos nuevos híbridos acá está nuestro número de contacto para cualquier consulta recuerden que hacemos envíos a todo el Perú y conmigo será hasta un próximo video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!